Viajemos una noche más con Marcela Larcón. Muchas veces hemos hablado sobre esos artistas que salen de los realities, pero seguramente esta es la primera vez que pasa algo espectacular. El ganador de la primera edición de Yo Soy el Artista eres tú. ¡Eres tú! ¡Aron! Una experiencia obviamente muy hermosa también, pero yo creo que había mucha atención cada fin de semana cuando nos iban a exponer al público para presentar nuestro show y cantar las canciones que nos daban. Bueno, Aron, ahora usted viene con este álbum que lo ha filmado, lo ha hecho con Universal Music. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Aquí, ¿verdad? Estamos muy contentos verdaderamente porque, primero que el álbum no es monótono, por decirlo así, contiene muchísimas canciones variadas, tiene ritmos tropical urbanos, tiene también baladas, tiene muchísimas cositas bien chéveres que lo hacen un álbum bien variado y bien único. Hay una canción que me fascina que se llama Hasta el Sol de Hoy, que es una balada salsa, pero la voz de Aron, un poco más pop, uno ya necesita más pañuelitos para llorar. Pues mira, a esta canción le dimos muchos sentimientos. Esta canción era en salsa, ¿verdad? Hace muchos años atrás la cantaba Edgar Joel, pero sin embargo Universal Music dijo, no, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer la embalada pop, y entonces obviamente en tu voz, para que entonces le des un poco más de sentimiento, y quedó super nice. ¡Qué locura enamorarme yo de ti! La escuchamos de Eddie y Santiago en versión salsa, pero usted la hizo en una versión hermosísima. Y después empieza, amiga déjame decirte todo lo que siento. Bueno, pues Aarón, Emanuel, aquí les voy a dejar su Twitter para que lo sigan y lo escuchen. Se los recomiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Panorama. Gracias a ti. ¡Eres!